¿Qué pasa, potetos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Y en este caso vamos a continuar con esta sección de killers, cerdos, guarros, asquerosos, dando por el culo todo lo que se pueda y un poquito más, ¿vale? En este caso ha tocado Doctor. Sí que es cierto que yo tenía ganas de llevármelos a un mapa, pues bueno, que iba a ser bastante ventajoso, se podría decir, para este asesino. Ya que nos iba a servir de bastante Lery, ya sabéis que es un mapa bueno. Bueno, en este caso no encuentran fácil los motores, tienen muchas trabas por el medio, sí que es cierto que hay bastantes palets, estructuras, pero Doctor puede dar bastantes problemas en este aspecto y sentido. Pero casualmente, como siempre, cuando voy de killer me tiran mapa, no hubo suerte, nos tocó jugar el de ellos, ¿vale? No obstante, ¿qué llevo puesto? Vale, pues como bien sabéis, página número 6, aquellos que tengáis el juego en español, la página de los mecánicos. Viene siendo salmuera, sobrecarga, tenemos por aquí erupción y carnicero chapucero. Básicamente para reventar los motores y dar un por saco que flipas, o sea, mi idea era, vale, vais a jugar la partida, pero vais a ver cómo los motores se van a morir. Intentar hacer un 3-gen desde el principio, más o menos, y bueno, a medida que viese que se acercaban un poquito, patear y volver a irme. Y luego de addons llevamos el de distancia y el de, creo que se llamaba calamidad, no recuerdo ahora bien el nombre, pero vamos, básicamente lo que hace es que lances el poder un 20% más, ¿vale? Este es el verde, os recomiendo que llevéis el morado, que es un 30% más rápido. O sea, desde que tú cargas el poder en la mano hasta que lo lanza, y ese transcurso desde que tú lo lanzas hasta que llega es un 30% más rápido, ¿vale? Por lo tanto, le da antes el rayo. Os dejo con la partida, que la disfrutéis, espero que os guste y muchas gracias por todo. Nos vemos. Madre mía, tío, la gente, el nivel prestigio 89-73, pero si es que en dos semanas más ya son todo 100. Me cago en mi puta. Ok, pues nada, jugamos en el mapa de ellos. Tío, yo no sé para qué pongo mapas y luego van a ponerme el suyo. Me ahorro los mapas, ¿eh, juego? Me tengo que la polla. Me tengo que la polla, si luego vas a ponerle el mapa que le salga de los cojones. ¡Puño! Pensaba que amagaría, tú. Al final me hago el min game del min game, ¿eh? Vale, si tú dices que sí, ok. ¡Hostia! Cómo va la vaina, ¿no? Me han tocado aquí los mecánicos. Ya te decía yo que sí. Los puros mecánicos, tú. Tres en el mismo motor. No, ok. Eso significa que todos van a ir a reparar juntos. Ok. ¿Dónde vas, David? ¡Hasta, coño! ¡Qué pabilecha, hostia! Recordad, llevo un móvil de patear, ¿eh? Necesito patear, sí o sí. ¡Uh! Un basement aquí. ¿Tan rico desde el principio? ¿Qué tal, coño? Un poquito de chapucero para ti, ¿eh? Que lo disfrutes. Ahora pateamos esto y nos miramos. Vale. Sabemos que están reparando allí por cojones. Porque se han ido las dos hacia ese lado. Lo que no sé es si llegaré yo. Ahora al motor. Tenemos que controlarlo, ¿eh? No me queda de otra. Vamos a intentar moverlas. Ahí están. Motor casi terminado. Vale. No sé dónde estará la culo gorda ahora mismo. Hay dobles marcas por este lado. Una iba por allí y otra iba por aquí. Vale. Eso quiere decir que de momento no están reparando, pero están por aquí. No obstante, hay que ir aquí. Eso es. Pues está el puto botiquín que tiene, tú. Ya va a durar cinco siglos, cabrón. Los botiquines primarios, ¿eh? Eh, perdón. Agilidad, ¿en serio? Agilidad, ¿en serio, tío? Agilidad. Con la electricidad en el cuerpo. Bueno, ¿por qué? Chupar la zorra. Agilidad, tío. Qué locos. O sea, cuando vas a usar las perks, tú, no funcionan. Pero oye. Luego juegan ellos con ellas y no hay ningún problema. Venga, para el gancho. Flim, 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 flim. Vale. Cuidado con estos motores. Me interesa patear esto, obviamente. El otro lo tenemos un poco condenado. Espero que se salve al menos. La gorda va a ir a rescatar, seguro. Vale, no hay nadie reparando allí. No me la voy a jugar. Ahí está mi prima. No voy a llegar con el rayo. Pero con una buena hostia sí que llego. Joder, esto me pasa por tirar el rayo tan tarde, tío. Soy puto retrasado. Tenía que haberlo tirado un poquito antes. Cosas de novato. Es lo que hay, gente. Vale, ahí están reparando. Vamos a hacer como que sí, pero no. Ahí está mi querida candidata para recibir su hostia. Oh, en un loop de locos, eh. No me lo puedo creer, tío. Venga, buena agilidad. Quería forzarla por eso mismo, por la agilidad. Vale. La gorda está reparando a muerte. Ahora puedo campear aquí sin problema. Tranquilita, eh. Tranquilita. Que me he visto en peores guerras. Vale, estos se están curando allí. Aquí ha salido corriendo una, pero aquí había un David King también, ¿no? Pues soy yo que estoy soñando. No sé. A lo mejor esto va en otro lugar. Pero aquí vamos a tener que jugárnosla al campeito, chavales. Mucho cuidado con el David porque yo no lo he visto, tío. No sé si es que no me he fijado bien o algo. Estaban los dos juntos. Mi puta vida. Vale. Intercambio. Facilito Me da bastante igual Porque ahora mismo los motores Como podéis comprender Pues están jodidos Podemos hacer la del aguante Pero gracias a esta erupción Se están jodiendo Eh, este me lo reparan Sí, este lo reparan tú Vale, agilidad Y a esta ya la tendría Que tener que matar Vale Ha tocado la difícil aquí Estaba a tirar aquí Hasta el final del mapa No sé si la otra Está reparando arriba Creo que no No, dropeo Vale Putada Porque ahora tengo que Defender esto Por los dos lados Eh, hola Venga, chupad la guarra Vale Y ese porcentaje extra Que le hemos metido al motor Esta ya muere Por lo tanto, nice La otra aquí reparando La china arriba Bueno Ni tan mal Y tenemos el poder Creo que le pillamos A los tres Si no me confundo Vamos a interrumpir ahí Ahí está Nada, el motor bajó Muchísimo Entre la erupción El tal Mierda El David pasó por aquí, tío ¿Tenía extraoficial? O ha sido Deathart Ha sido Deathart, ¿verdad? What the fuck, tío? ¿Qué puto Deathart ha tirado? Ah, no, era No ha tocado el motor Porque el motor estaba Pinchado No sé qué coño ha sido No hace ruido, sí Lo de que no hacía ruido, sí Es cierto Eso también me he dado cuenta Por eso he dudado, pero No sé, ya Llevo tantos cuelgos que tú Que ya no es ni me entero Vamos a mantener esto Un poquito con vida Ya vamos a pillar al David Que estaba por acá Por aquí había gente Aquí Ahí te la llevas Pateamos aquí Vamos para allá Bueno, la china ¿Qué hacía la china, tío? Es la típica de Que no me escuche, por favor Aquí no hay nadie Estoy escondido aquí detrás ¿Por qué? ¿Por qué pasáis por mi lado? Ese es el game sense, ¿eh? El decir, joder, a ver Si ha salido David corriendo para allá Y estaban los otros más o menos Por el mismo área Es intuible que se van a curar O sea, sé que tienen que estar ahí Por huevos No creo que se esté Esté antojando reparar ¿The fuck? Porque ahora mismo no es el caso Se está suicidando, ¿no? Bueno La otra también De locos Pues para el piso ¡Hala! A chupárselo Ya me voy a buscar al David ¡Ah! Secuestro de partida ¡Ah! Pues que pongan el inquebrantable de base ¡Ah! Mala suerte ¡Ah! Cuando me toca a mí de survivor Me toca comérmelo ¡Ah! Si no tiras el cable ¡Ah! Te jodes Tú me entiendes, ¿no? Y así farmeamos Si me saco la doble pip De locos De locos, ¿eh? Estrategia militar, niño David no tiene la locura, tío Pero creo que salían Hologramas míos, ¿no? Pero no Solo con el que está loco, parece ¡Mierda! ¡Eh! Se va por aquí detrás de la piedra, ¿no? ¡Está va, tío! Perdón No, este se ha metido en taquilla de calle Si vino la... Si las marcas vinieron por aquí Este está aquí No es posible, tío Pues si las marcas estaban ahí Algo... Algo no estoy entendiendo bien Aquí había marcas Recientes Tiro el poder No da a nadie Conclusión ¿Está aquí arriba, pues, eh? Ah, eso es por los cuervos David Yo sé que tú estás por aquí Yo sé que tú estás por aquí David ¡Ah! ¡Madre que te parió, cabrón! ¡Eh! Te escuché Mira cómo estaban las taquillas, ¿eh? Como sabemos que están... ¡Las taquillas, coño! ¡Las taquillas! ¡Toma, hijo puta! ¡Eh! Saborea lo que es la mierda Saborea lo que es la puta mierda Del solo queue ¡Disfrútalo, eh! ¡Disfrútalo! ¡Dios! Y deja de tirar putos mapas ya, coño Que te reviento aquí y en mi casa Da igual Me pongas parruco ¡Cago en la puta! Me tienen que tocar siempre los putos mapas Que ellos quieren Para luego jugar así Que te vas a la primera de cambio Si no tornas una puta mierda ¿Para qué jugáis vosotros Algo para perjudicar El solo queue Y por deportar? ¡Como él! Facilito, ¿eh? Gente, facilito Se estaba mimetizando con el entorno, ¿eh? Estaba a ver si descubría, ¿no? ¿Dónde meterse? ¡Pachilito! De locos, güey De locos Oye, a ver Yo creo que doble pip, ¿no? No creo que me hayan secuestrado aquí la partida Como sea, un pip otra vez Me cago en su puta madre ¡Oh, no! ¿Pero por qué me ralentizo hacia atrás? Me cago en... Doble pip O sea, me enfrento A un David King Que era nivel 80 y no sé cuántos Que esto es tan mapoveado Que la puta madre que lo parió Igual que los addons A un no sé quién Que era nivel no sé cuántos también Y el resultado final es Ah Por jugar Te llevas una pipeta Por jugar bien Claro, mejor que ellos Porque son 4 contra 1 No han hecho nada Son solo Q Pero, oye Ellos van fardando de su prestigio De... De... Mira lo que tengo Pero mira Lo que no soy, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad?